Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestros estudios, Gina Ramos ya está con él, porque vamos a hablar de un tema que nos ha inquietado a muchos colombianos, tal vez muchos hemos recibido un correo que dice Avias Data, no conocemos ni claridad qué tiene que ver, no conocemos si responder o no, y de qué sirve tal vez dejarlo ahí en pausa. Vamos a estar hablando de este tema, vamos a conocer más detalles, la invitación como siempre es para que ustedes se comuniquen con nosotros. Es por eso que me desplazo hasta donde está Gina a esta hora para saludarlos con los muy buenos días, saludamos a Gina, buenos días, y a nuestro invitado, y los dejo para que hablemos con nuestros televidentes. Johanna, muchas gracias, muy buenos días, muy buenos días a nuestro invitado, les presento hoy, él es el doctor José Alejandro Bermúdez, superintendente delegado para la protección de datos personales, a quien le damos la bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días Gina, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a aclarar algunas dudas de los televidentes, allí van a aparecer los teléfonos en pantalla, para que puedan llamarnos y consultar sobre la ley de protección de datos, porque esta semana, como lo decía Johanna, hemos recibido algunos mails, hemos visto incluso avisos enormes en periódicos, diciendo que se necesita la autorización explícita, para que algunas empresas manejen nuestros datos personales, bueno, y si no hacemos esa autorización, ¿qué pasa? ¿cuánto tiempo tenemos? ¿por qué se hace esto? Vamos a hablar entonces con el superintendente delegado, y vamos a empezar explicando, en general, esta ley de protección de datos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que este es un momento muy importante para explicarle a todos los ciudadanos de qué se trata esta nueva ley de protección de datos personales, y qué es lo que quiso regular esta norma, y qué es lo que está pasando con todos estos correos que la gente está recibiendo, con esos avisos que vemos publicados en la prensa, que se estuvieron publicando en las últimas semanas, el fin de semana hubo una gran avalancha de publicación de avisos en la prensa, informándole a los ciudadanos que había una serie de compañías que habían recogido datos personales, y que esos datos personales los podían, o los querían seguir utilizando para fines legítimos, para fines lícitos, para seguirlos contactando, para ofrecerles productos promocionales, para seguir ejecutando contratos que se han firmado con las personas, etc. Pero es muy importante que los ciudadanos entiendan qué es el derecho de la protección de los datos personales, cuál es el famoso derecho de habeas data, al que hace referencia la Constitución, que ahora tenemos una nueva ley que regula este derecho de habeas data en Colombia, y cómo se pueden ejercer los derechos por parte de los ciudadanos, porque entendemos que como todo régimen novedoso, como toda ley novedosa, pues implica que se explique, que salgamos a explicarlo, que los ciudadanos entiendan cómo pueden ejercer sus derechos de habeas data. Entonces, lo primero es explicar que esto es un derecho que viene consagrado ya desde la Constitución de 1991, es el famoso derecho al habeas data, al que hace referencia el artículo 15 de la Constitución, cuando dice, todas las personas, todos los ciudadanos, tenemos derecho a ejercer nuestra posibilidad de autodeterminación informática. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo determinar qué pasa con mi información personal, cómo se administra, quién la recoge, para qué la usan, y cómo puedo ejercer mis derechos a, por ejemplo, que me eliminen de una base de datos. Entonces, yo puedo pedir que actualicen mi información, puedo pedir que corrijan mi información personal, puedo pedir que eliminen mi información personal de las bases de datos. ¿Esto surge por qué, superintendente? Porque escuchábamos algunas empresas que tenían, por ejemplo, mis datos, se los vendían a otras de mercadeo, de publicidad, y me llegaban o utilizaban mi información sin que yo supiera incluso, ¿no? En esto ha habido también malos manejos de información, y manejos que son contrarios a la ley, y contrarios a lo que dispone la Constitución. Y es muy importante aclarar cuáles son unos y otros, porque el manejo de la información personal de los ciudadanos no está prohibido, de todo lo contrario, es una herramienta muy útil para podernos contactar, contactarse con la gente, para que le lleguen promociones, para ejecutar un contrato, pero eso no significa que las compañías puedan hacer lo que quieran con los datos personales que la gente ha entregado en un determinado momento. Es muy importante entender este punto en concreto. En Colombia, el manejo de la información personal se baja en un principio muy importante, que es el principio de libertad. Y cuando uno entiende el principio de libertad, entiende que la información personal siempre se tiene que entregar con el consentimiento del titular de la información. O sea, siempre tiene que existir una autorización de los titulares, que son los ciudadanos, los titulares son los mismos ciudadanos, para que se pueda hacer tratamiento de información. Y tratamiento de información es recoger los datos, utilizarlos para contactar al titular, actualizarlos, transferirlos, o eliminarlos, por ejemplo, a un tercero para que haga un tratamiento, como sucede en el caso de los call centers. Permítame, superintendente, lo interrumpo aquí porque tenemos una llamada, ya ahí esperándonos. Mauricio, muy buenos días, adelante con su pregunta. Muy buenos días, no, no tengo pregunta, quiero felicitar a la superintendencia, de verdad, porque se están preocupando por nosotros, los usuarios de todos los sistemas. Hay una cuestión que tienen, de que utilizan la base de datos, para llamarlo a uno, le dicen por decir algo, utilizan la base de datos de las telefonías móviles, y los llaman a uno y le dicen, los llamamos de un banco, de una corporación, usted es acreditado por una tarjeta, no sé, y tienen todos los datos de uno. Entonces, me parece muy bueno, está este cuidado para nosotros, los usuarios. Una felicitación, y que así actúe todo el gobierno, que el gobierno actúe en defensa de los usuarios. Feliz día, y gracias por su atención. Gracias, Mauricio, por su comentario. Aquí hay una inquietud, superintendente, en general, esta semana, se ha presentado. Esos correos, y esos avisos, dicen que, si en los próximos 30 días, uno no responde, o uno no hace explícita esa autorización, para que utilicen los datos personales, se entiende que uno está de acuerdo. ¿Eso es cierto? Aquí hay que hacer, aquí hay que hacer una claridad, para que se entienda, el contexto de esta nueva norma, del decreto 1377, que reglamentó la Ley General de Protección de Datos Personales, que es la Ley 1581, para que se entienda, cuál es el contexto, en el que se va a aplicar esta norma. La Ley 1581, estableció un régimen de transición, como todo régimen novedoso, y el régimen de protección de datos personales en Colombia, no obstante el hecho de que ya está incluido en la Constitución, pues es un régimen novedoso, porque ahora, se delimitan cuáles son los deberes de los responsables, cuáles son los deberes de los encargados, cuáles son las maneras, en que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos, cómo pueden presentar una reclamación ante la superintendencia, cuáles son las multas que la superintendencia puede imponer, por el mal manejo de las bases de datos, entonces, como esto es un régimen novedoso, pues era necesario incluir en ese régimen, un periodo de transición, una norma de transición, que evitara también una crisis informática en el país, pensemos por ejemplo, en las consecuencias que hubiera tenido, solicitar la eliminación masiva, y la destrucción masiva, de todas las bases de datos que existían en Colombia, eso hubiera sido una parálisis del país, y hubiera generado una crisis informática, que era necesario evitar, para eso se creó este régimen de transición, el régimen de transición que prevé, primero, que si esas compañías, o las organizaciones, habían recogido información, con anterioridad a la expedición de ese decreto, habían venido recogiendo, y la información había sido, suministrada por los mismos titulares, que la información probablemente, fue suministrada por los titulares, para el ejercicio de, por ejemplo, para ejecutar un contrato, la norma lo que prevé es, primero las compañías tienen que enviar una comunicación, directa, a todos los titulares, que están recogidos en esa base de datos, solicitándoles su autorización, lo segundo es, se previo la posibilidad, de tener unos mecanismos alternos, que en caso de que, la base de datos fuera muy antigua, o que contactar a todos los titulares, implicara un costo excesivo, que pusiera en riesgo, la estabilidad financiera de la empresa, o sea, no cualquier costo excesivo, sino un costo excesivo, que pusiera en riesgo, la estabilidad financiera de la empresa, se podían implementar mecanismos alternos, como, la publicación de avisos, en los periódicos, la publicación de avisos, en las páginas web de las compañías, etc., para solicitar esa autorización de los titulares. Permítame, superintendente, ya me responde, entonces, más puntualmente, lo de los 30 días, pero porque es que tenemos una llamada, y nuestros televidentes están allí esperando, Fernando, desde Valledupar, buenos días, adelante. Sí, buenos días. ¿Su pregunta? Sí, la pregunta mía es lo siguiente, para felicitarlos por la protección de datos que tienen, quiere hacer una preguntita, ¿cómo hace uno para que no le dejan los datos de la cuenta a uno, que no le haga saqueo ni nada? Otra, ¿cómo hago yo para cancelar el payú? Muchas gracias. Señor Fernando, bueno, le recordamos, estamos hablando de la ley de protección de datos personales, frente a la primera pregunta, superintendente. Sí, Fernando, muchas gracias por la pregunta. Lo primero es, ese es el típico ejercicio, del derecho de protección de datos personales, y es uno de los deberes de los responsables del tratamiento. La ley hace referencia a la necesidad de que las personas que son administradores de bases de datos, son las personas que recogen la información, se llaman los responsables del tratamiento, tienen que implementar medidas de seguridad, tienen que garantizar la confidencialidad de la información, y deben evitar el acceso no autorizado a las bases de datos. Es decir, tienen que tener todas las medidas que sean suficientes para el tamaño de su organización, el tamaño de la base de datos, la naturaleza de la información que manejan, para evitar accesos no autorizados a la información. Y adicionalmente, los titulares siempre tendrán el derecho, sin ninguna limitación en el tiempo. Y a esto tendremos, la primera parte de la, o esa segunda parte de la pregunta que usted me ha hecho, antes de, ¿qué pasa con los 30 días? ¿Qué pasa si yo a los 30 días, me enviaron esa comunicación, nunca le respondí a los, a quien me envié ese correo? Y la respuesta es, no pasa absolutamente nada frente al ejercicio del derecho, porque yo lo puedo ejercer al mes, o sea, a los 30 días, o lo puedo ejercer al día 31, o lo puedo ejercer a los dos meses, o lo puedo ejercer a los seis meses, o al año, o a los cinco años, o a los diez años. ¿En cualquier momento? En cualquier momento. Si yo quiero solicitar, que se elimine mi información, que mi información se corrija, que mi información se actualice, no tengo ninguna limitación en el tiempo, para ejercer mi derecho. Y eso es muy claro que le quede, eso es muy importante que le quede claro, tanto a los ciudadanos, como a las compañías, que si les llega una reclamación de un ciudadano, en dos meses, o en seis meses, pidiendo la eliminación de la información, tienen que atender ese reclamo. Bien. Necesariamente. Superintendente delegado, vamos a recibir una nueva llamada. María, la escuchamos, muy buenos días, adelante con su pregunta. Muy buenos días, encantada con el programa de ustedes. Bueno, mira, ocurre lo siguiente, resulta que mi ex esposo, dejó una serie de datos, en una empresa, para una tarjeta de crédito. Desgraciadamente, o tristemente, él no se encontraba en Bogotá, en un momento dado, se atrasó, en el pago de una de las cuotas, y empezamos a recibir un promedio de diez llamadas diarias, tanto yo, como todas las personas que él había dejado como referencia, diciendo que era la tarjeta de cobro, de no sé qué, o sea, haciéndolo quedar terriblemente mal, pero además era un acoso, desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche, eran, no te digo mentiras, siete, ocho llamadas al día, ¿qué puede uno hacer ante eso? ¿qué pueden hacer las personas contra ese tipo, también de acoso? porque ellos utilizaron la información que él dejó en la empresa, y a partir de ahí fueron llamadas diarias a todo el mundo, eran un promedio de 40 o 50 llamadas entre todos los que lo conocíamos. Muy importante su pregunta, María, esto es un abuso, ¿qué se puede hacer frente a esto? A ver, María, muchas gracias por la pregunta. Hay algunas normas especiales que son, digamos, diferentes a las normas de protección de datos personales, que hacen referencia a la forma como se puede llevar a cabo esas labores de cobranza, eso, eso, digamos, por un lado. Frente, concretamente al manejo de la información personal, que tiene una persona determinada, existe también una norma, que es una norma estatutaria también, anterior a la ley 1581 de 2012, que es la ley 1266 del año 2008. La ley 1266 del 2008, regula la forma en que se pueden hacer reportes, reportes crediticios a las centrales de riesgo, el tiempo que puede permanecer la información, y los requisitos que tiene que tener en cuenta, tanto las fuentes, que son quienes reportan, como las centrales de riesgo, que son quienes administran ese historial crediticio de las personas. Frente a los reportes en las centrales de riesgo, en caso de que haya un tratamiento de información, que no se ajuste a esas normas, es decir, que no se respeten, por ejemplo, los términos de caducidad de los datos negativos. Hay unas reglas específicas sobre caducidad del dato negativo que están establecidos en esa norma. El reporte negativo no puede ser mayor al doble del tiempo que la obligación estuvo en mora, y puede estar reportada por un máximo de cuatro años. Y frente al correcto ejercicio de esos reportes a las centrales de riesgo, también se pueden ejercer los derechos de Aves Data, directamente, primero ante la fuente del operador, y en caso de que no haya una respuesta, o que la respuesta sea inadecuada, presentando una reclamación a la superintendencia de industria y comercio. Bien, superintendente delegado para la protección de datos, estamos dialogando hoy sobre esa ley, sobre esos correos, sobre esos avisos. Me piden hacer una pequeñísima pausa, y ya en unos segundos continuamos. Ya volvemos. Nos regresamos a esta hora con nuestro tema del día. Gina Ramos tiene las llamadas de los televidentes, y por supuesto, un invitado muy especial que nos ayuda a entender justamente este tema del Aves Data. Gina. Johanna, así es, nos quedan muy pocos minuticos. Estamos con José Alejandro Bermúdez, superintendente delegado para la protección de datos personales. Aquí hay una pregunta muy puntual. ¿Yo cómo sé, superintendente, para qué están utilizando mis datos, las empresas que tienen mis datos? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo como titular de la información, tengo uno de los derechos que establece la Ley General de Protección de Datos Personales, que es solicitarle al responsable información frente al uso que se le está dando a mi información. Y esto nos conecta con otro tema muy importante, que es el principio de finalidad en el tratamiento de los datos personales. Y tiene que ver mucho también con algunos de esos avisos que hemos visto publicados en prensa en estos días. La información personal solamente se puede utilizar para las finalidades que autorizó el titular. Es decir, no es legítimo, no es lícito, que por el solo hecho de haber recogido información personal de un ciudadano, esta se use para cualquier fin. Las finalidades deben ser absolutamente claras y deben estar determinadas y se le deben haber informado al titular en el momento de recogerle la información. Y adicionalmente se deben hacer de una forma proporcional al propósito para el cual se está recogiendo la información. Bien, permítame allí, superintendente, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Adelante, lo escuchamos. Gracias, buenos días. Buenos días, adelante. Quiero saber si la ley aplica para la información publicada en Internet, específicamente en el siguiente caso. Personalmente tuve un contrato de prestación de servicios con una entidad del Estado. Y cuando consulté mi nombre en la web, aparecía la información del contrato y toda mi información personal. Número de cédula, nombre completo, dirección de correo electrónico, dirección de correspondencia. Entonces, pues quiero saber, si bien es cierto, por el tema de transparencia, las entidades tienen que publicar la información pertinente al contrato. Lo que respecta a la información personal, también tiene que ser publicada en Internet en esas condiciones. ¿O la ley también protege la información personal? Gracias. Señor Bermúdez, lo escuchamos. Sí. La ley de protección de datos personales se aplica tanto a los tratamientos que se hacen en el ámbito privado, o sea, a las empresas que hacen tratamientos de información, como a las entidades públicas que hacen tratamiento de información. Pero en la llamada se ponía presente un tema que también es muy relevante, y es el hecho de que por deberes de transparencia, la información que recoge el Estado en ejercicio de sus funciones no requiere autorización para el tratamiento. Si las entidades públicas recogen información, datos personales, pero esos datos personales son datos personales que se requieren para el ejercicio de sus funciones que están determinadas por ley. No se requiere autorización para el tratamiento de esa información personal. Eso no significa que la información se encuentre desprotegida. Significa que no se requiere una autorización del titular para que yo pueda, como entidad pública, administrar información personal. Por ejemplo, en la superintendencia. Nosotros recogemos datos personales de ciudadanos que se acercan a registrar una marca en el registro de protección industrial que llevamos en la superintendencia. Esa información, por ejemplo, relativa al nombre del solicitante, se recoge en el registro. No significa que haya tenido que autorizar específicamente esa información. ¿Pero yo sí puedo pedir que la elimine? No puede pedir que se elimine si existe un deber legal o contractual de estar en una base de datos. En este caso existiría un deber legal de estar en un registro público que administra una entidad del Estado. En caso de que sean datos recogidos que no son recogidos en ejercicio de las funciones de esa entidad pública, podría pedir que se elimine. Bien, si yo tengo un problema con alguna de la empresa, ¿cuál es el procedimiento para pedir que me la actualicen? Es decir, ¿esto se hace vía web, algún teléfono? ¿En qué momento yo digo, ya tengo que ir a la superintendencia a denunciar? Lo más importante es tener en cuenta que existe un requisito de procedibilidad para poder ir a la superintendencia de industria y comercio. Lo primero que tienen que hacer los ciudadanos es dirigirse directamente a la empresa que realizó el tratamiento de información y presentar ahí un reclamo. Pedir que se elimine, pedir que se actualice, pedir que se corrija. Si no hay respuesta o si esa respuesta es inadecuada, transcurridos 15 días hábiles, puede ir a la superintendencia y presentar ese reclamo. Pero tiene que primero agotar ese requisito de ir primero a la empresa que hizo el tratamiento de información personal. ¿Ya han recibido ustedes quejas por algún tratamiento de datos personales? Sí, nosotros ya estamos recibiendo quejas por malos, por tratamientos inadecuados de información personal. Actualmente recibimos un promedio de 250 quejas mensuales. La superintendencia en ejercicios funciones frente a la ley de AES Data Crediticio pues ya ha venido adelantando una función muy importante de investigación y de sanción en el caso que hemos detectado que hay conductas que no se ajustan a la ley. En los casos en que hemos podido probar que hay conductas ilegales, pues hemos impuesto las sanciones del caso y ahora estamos recibiendo un gran volumen de quejas relacionadas con esta nueva ley general de protección de datos personales en las que no nos cansamos de repetirlo. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos en cualquier momento. No hay ninguna limitación para que ejerciten su derecho de AES Data y soliciten la eliminación de la información o la corrección y en esa medida seguiremos atentos en la superintendencia a recibir estas quejas de los ciudadanos. Bien, superintendente delegado, ahí estaba la explicación. De todo lo que ha pasado esta semana, esos correos, esos avisos, qué hacer, en qué momento pasará la superintendencia a denunciar, etc. Le agradecemos mucho al superintendente delegado. Estuvimos con José Alejandro Bermúdez y bueno, en otra oportunidad seguiremos hablando. Claro que sí, muchas gracias. A ustedes también, gracias. Gracias, Johanna.